Muy buenas y continuamos En S.Ravenlove Hay un montón de gente caminando hoy por aquí Vamos a terminar de investigar el desierto Y ya nos vamos a ir al templo De sed Pues el marido no estaba muy lejos No había llegado muy lejos, pobre hombre Pero claro, si no investigas todo el... Lo que os digo, si no lo investigas todo Te puedes saltar aquí cualquier cosa Vale, teníamos que ir al norte Un poquito al este Y ahora al sur Y ahora hacia el sureste Y ahora directo al norte Le dañan los hechizos mágicos ¿Por qué no la dañados? Y ahora un poquito hacia el sur Ahí está No De allí Ah, por aquí Ah, por aquí La gracia del norte Joder mucho Bueno Bueno, por aquí parece que ya está Casi todo el avidente está ahí Esa es la zona de inicio Esa es la zona de inicio Nos falta un poco de descubrirlo No podemos ver mucha cosa Pues venga, vámonos Lástima que no se pueden poner marcadores Hacia el este Hacia el este, sí Bueno, esta es la tienda de nuestro amigo gitano Y el caballo El templo de Seth está aquí abajo Venga, vámonos para el templo de Seth De momento aguantaremos alcohol No nos ha salido ningún otro compañero Para el que podamos coger A ver, vamos a... Mientras avanzamos ahí investigando todo eso Esto de aquí abajo ya lo habíamos mirado, ¿verdad? Que eran cosas inservibles Si era agua Pues vamos para el templo de Seth Pues vamos para el templo de Seth Que aquí la colega nos dijo Que no podíamos sentar Porque éramos... Impuros y no se que y no se cuanto Pero la vamos a saltar por la punta de... Eso que se oye... Es veneno ¡Anda que hay pocos! 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 Ah, bueno... Pero al menos... Están cayendo como si... Como serpientes Y de momento no nos están envenenando y eso ya también es una gran mejora el cabrón del troll no me da tiempo de atacar con otro yo me lo quería quitar no, 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 no me lo quitó al troll de momento puto amo ¿quién te ha envenenado? ¿y a este costo que los ha dejado ciegos? se ha ido el detecta enemigos vale, aquí tenemos el teletransporte para esto a ver, ¿vamos a poder dormir o no vamos a poder dormir? primero, quitar venenos y ahora a dormir aquí necesitamos una llave verde aquí no necesitamos nada porque no hay encerradura the the reveal sir hidden malla de bronce pesa no, esto pesa 40 y la malla de bronce 45 oye, ¿a esta tía se le puede equipar todo o qué? ¿qué pasa con los clérigos? Hostia. Esto queda más bonito, pero eso le da más protección. Otro mágico. Una llave. Es la última que cabe. Nooo, ya está empe... Espérate, que primero quiero terminar de mirar todo esto Coge papiro y quita mano Si me dais cosas buenas os recordareis A ver, un anillo Coge ese anillo de brujo No me ha mejorado nada por aquí Ahí va, se lo vamos a dejar Unica verde Unica verde que no es mágica Así que a tomar por culo Carme duda, zorrada ¿Que le ponemos el cuero o la zorrada? Esta pesa menos ¡Hombre! Que no se donde has dejado las tuyas, cabrón Para corta, que no es mágica, fuera No es mágico, fuera Así que nos quedamos con la mágica Cimitarra, que no es mágica Y me falta coger este vestido, esta túnica azul La túnica azul no se distingue si es mágica o no Bueno, esta de aquí Si, si se le nota cuando es mágica, vale Esta no es mágica Bueno Por aquí parece que ya está todo, ¿no? Esta sala ya la hemos investigado completamente Y tenemos una llave B Una llave verde Una llave verde Una llave verde, que puede ser la de aquí ¡Otid! 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 La escalera Si no lo debe ser equipado, es que la voy a ir A ver si hay otra llave verde Aquí tenemos otra llave verde Pero no es esta No Aquí tenemos otra llave verde Aquí tenemos otra llave verde Aquí queda lo suficiente ¡Hija de puta! ¡Ha aguantado lo suficiente! Y encima a este cabrón no le puedes poner el equipamiento Ah, vale, se lo da directamente en la boca Hijo de puta Se lo da como un niño pequeño, se lo hace en la boca A ver Aquí no hay llave Aquí no hay llave Ahí está Verdad Hierro Por cierto, tenemos la visión real Venga, rápido, 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 puto troll, venga Se lo está con la serviente Una más Voy a dar una serviente más You see me, secret watchers, are we? By the order of set, I await the servant for the symbol Cherished letter, I shall open the way Necesitamos unos pilones Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, neutraliza venenos y vamos a dormir Salvamos y nos vamos para arriba Sí, verdad Sí, porque no podemos abrir nada más Y no he visto No sé si el ver la verdad se queda o se va Vale, lo lleva activo Esto es el templo de set O sea que aquí ven Aquí serpientes van a ver Las que queramos y más Ahí abajo He visto que había Y aquí ven Un poco de las De las cuales secretas, no? ¡Suscríbete al canal! 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 a ver, hay que ir mirando que no se le pierda el ver la verdad aquí está la bajada ¡Hola! ¡Hip da sas! Una boca en una pared, ¿sí? ¿No las has visto en la sala de abajo? ¿Con el camino exterior circula un guarda por la derecha? ¡Hola! Otra llavecita de estas guapas, llave de hierro con forma de ídolo. Están todas escondidas, ¡oh oh! ¿A esto se refiere con el guarda? ¿Estos son una mierda? Si ni siquiera envenenan, o sea, son peores las pequeñas. Porque las pequeñas al menos se envenenan, dan por culo. ¿En serio no habías visto esto, tía? No sé si es que hemos subido de nivel o qué, pero nos está costando mucho menos que antes. ¡Ay! Me lo cojo solo para saber qué hechizo no voy a aprender. ¡Ah! 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 Slato con la espada y la daga! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! Y el troll dándolo todo ahí Joder Hay unos cuantos, ¿eh? Yo iba a cambiar al troll, pero creo que no lo vamos rápido Cerrojo hace Estaba convencido de que esto de que no subiese de nivel Iba a ser un handicap, pero madre mía, como ¿Cómo reparte todavía el cabrón? Nos falta mirar aquí en medio Tira para allá Tira para allá Hola, esto me fuego para todo el mundo Ah, mira, estas sí que son totales Estas sí Mierda, y encima vienen en compañía ¿Y tú qué? ¿Hace algo más aparte de decoración o es solo decoración? Solo decoración Más que el templo ese, parece el templo de los muros secretos Si no llega a ponerle el ver la verdad al aclérico Estamos aquí dando cuentas Ya tenemos que llave de estas Aquí yo diría que falta algo, ¿verdad? Tiene toda la pinta, porque vamos Está siendo todo súper Está siendo todo súper Está siendo todo súper Este ya lo hemos mirado Pero no, no, no hay No hay muro secreto por aquí Igual que esto Amuleto con cabeneno Pero no te lo puedes equipar de ninguna de las formas Y aunque lo lleves en el inventario no sirve de nada Así que vamos a hacer una pausa y ahora continuamos en el templo de las mentiras Ser buenos, ser felices y hasta ahora ¡Gracias!